Muy buenos días, buenos días mis amigos, mis amigas, compañeros y compañeras ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya saliendo en la calle, ya saliendo para recorrer, llevar allá los botitos al último rincón del municipio de Soberbia para que el domingo podamos tener esta gran victoria con el Frente Renovador de la Concordia Social donde está nuestro gobernador Oscar Herrera Huat, ingeniero conductor, ingeniero Carlos Rovira y todo el equipo de gobierno, los militantes, los que realmente corren para poder llegar el botito en la casa de las familias, que sigan adelante, no bajen los brazos, falta poco, falta poco para el triunfo muchachos